El sector turístico es un sector esencial para la economía española porque no es un sector que funcione independiente, sino que permea a muchos otros sectores, a muchas otras industrias. El turismo es nuestro petróleo. No sabemos en qué puede afectar al turismo. Lo que le puedo asegurar es que un evento de ese nivel de incertidumbre y, sobre todo, de ese nivel de complejidad, porque no se trata solamente de decir, oiga, vamos a ver un encaje diferente, no. Se trata de una ruptura absoluta. Lo mínimo que debemos pensar es que si la historia nos demuestra que las secesiones siempre generan un efecto negativo a medio plazo, cinco, siete años, no podemos pensar que, en este caso, sin recursos naturales, sin moneda propia, sin historial y sin instituciones independientes, va a ser distinto y, desde luego, muchísimo menos que va a ser una especie de jauja. Es un mal negocio para todos. Es un error presentarlo, como se presenta por algunas partes, como un juego de suma cero, en el que ganaría uno, perdería otro, etc. No, es un mal negocio para todos. Es un mal negocio para todos porque es un evento de crédito. Es simplemente que el acceso a crédito, el acceso a inversión, el acceso a préstamos por parte de inversores internacionales, de bancos, etc., simplemente se deja de dar. Y lo hemos visto en países con historial, con recursos naturales, con países ya independientes y con sus propias monedas. Un evento de esta magnitud que, recordemos, parte primero de la confiscación, es decir, de la ruptura de la defensa de la propiedad privada, y después del impago o del riesgo de impago genera un efecto inmediato, como puede entender cualquier persona, quién va a prestar a una entidad que parte de la base de la ruptura de los principios de la propiedad privada y del compromiso financiero. Ahora mismo, y con el año absolutamente espectacular que está teniendo la economía española, pues Cataluña, que es una región dinámica, con una economía absolutamente espectacular, etc., tenía que estar creciendo muy por encima de los niveles a los que está creciendo y creando empleo de una manera mucho más intensa. Y, sobre todo, recordemos que, como centro de atracción de inversiones, tendría que ser uno de los principales centros de atracciones de inversiones de España y de Europa. Bueno, pues creo que todo eso se está notando y, obviamente, no de una manera negativa, es decir, con un crecimiento negativo, obviamente, por el efecto inercia, Unión Europea, etc., y el resto de España, pero sí tenemos que ser conscientes que, por ejemplo, qué tipo de inversión se pierde, ¿no? Cuando se entran en procesos en los que se pone en riesgo la legalidad, en los que se pone en riesgo, bueno, pues el propio ordenamiento jurídico, el tipo de inversión que viene siempre va a ser una inversión de muy corto plazo y muy líquida. Es decir, no se toman decisiones de inversión a 20, 25 años, ¿no? O, por lo menos, con la intensidad que merece Cataluña, ¿no? Vamos, ningún país del mundo se puede poner encima de la mesa a los inversores un proceso que, ya decía, como decía yo, parte de la confiscación, la ruptura del marco legal existente y la puesta en cuestión del ordenamiento jurídico. Entonces, ¿a qué se atiene un inversor, no? Entonces, por supuesto, lo importante, y eso es lo más importante de todo, es que los inversores hoy en día, y yo creo que eso es lo que refleja la prima de riesgo y el entorno en general, le dan una probabilidad no bajísima, sino prácticamente cero, a un evento como el que se plantea. Pero, obviamente, claro, tenemos que pensar en potencial y tenemos que pensar que ese potencial se pierde y que no estamos en un país en el que nos podamos, digamos, decir, bueno, ¿qué más da mil millones más o mil millones menos? Aquí tiene que venir todo el que pueda y con alfombra roja, ¿verdad? Lo que muchos no entendemos o no quieren entender es que una empresa se deslocaliza en horas. No, una empresa no dice, no, no ha pasado, no va a pasar dentro de dos años, ¿no? La deslocalización de una empresa de Estados Unidos a Canadá ocurre en un periodo de menos de 24 horas, y lo hemos visto, y si lo vimos en Estados Unidos con grandísimas corporaciones que hicieron inversion deals hacia Canadá, imagínense, para cualquier empresa, que además son empresas globales, que tienen una enorme exposición a otras partes y que pueden tener su sede en cualquier sitio de España o de la Unión Europea o donde quieran, ¿no?